cerca de las 7 y media de la mañana vamos al estadio a ver el clásico y espero que lo viven aquí conmigo en blog algo ustedes se preguntarán por qué tan temprano porque una razón muy simple esperar la micro que pase lo antes posible para poder llegar porque es lo primero que tenemos que tomar y un día domingo así que esperemos que pase pronto y poder llegar a la buena hora al estadio hoy super temprano porque tomé la micro al tiro llegué al metro antes de la noche de la 8 a todo esto clásico 191 que veremos sea para colo colo sean para colo colo estoy apreciando grabar mientras hago la hora para hacer el cambio de línea para la línea 5 esperemos que sea un partido atractivo pero es un partido donde colo colo vuelva al fútbol lo comentamos el día viernes colo colo vuelva a ser fútbol que tanto nos cantó en la supercopa contra la católica y sobre todo ganar que le dé confianza a los jugadores que le dé confianza a tantos jugadores que quintero dijo que dan un poquito falta de confianza había bajado su rendimiento esperemos que lo recuperen y que eso sea a través del truco que es lo que queremos todo así que ahora sí seguimos hago el cambio de andén y nos vemos ya saliendo allá en pedrero ya voy caminando el estadio me acaba ojalá del metro y nada nuevo aquí en el monumental como siempre venía leyenda y en twitter que el estacionamiento cerrado y ahí se ve la fila ahí les vamos atrás la fila de auto con la gente esperando le dijeron que y ahora ya abría la 8 allá ya la abrieron si está abierto las puertas también no se abren por temprano a las 9 se abren y todavía son 4 para las 9 una cosa así es bueno ahí les muestro están entrando el auto hay fila si llega hasta el departamental y debe dar la vuelta en departamental la fila esas cosas que corregirlas poco loco lo hay que corregir bueno seguimos aquí en el estadio estoy aquí afuera océano voy camino para tu capel no sé si se verá ahí atrás ahí en esa parte sacaron ese supuesto anillo de seguridad que lo único que hizo fue hacer un cuello de botella bueno sacaron eso no se va a hacer el taco aquí en tu capel tampoco está y i y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!